Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo gameplay con RealPolitik, ya sabéis, en esta misión para conseguir que España reduzca el paro, sea una potencia internacional a nivel de diplomacia, y los que estáis siguiendo estos vídeos, ya os acordaréis que en el último vídeo tuvimos aquel conflicto con el País Vasco, en el que tuvimos que enviar incluso al ejército, y más allá de eso, tratamos de tener buenas relaciones con nuestros vecinos europeos, sobre todo sabiendo que llega una amenaza por Rusia en forma de invasión de Estonia y de, bueno, de tratar de influenciar en el resto de países, sobre todo en lo que nos estamos centrando es en crear industrias y en mejorar nuestro nivel de paro y nuestra economía, eso por supuesto, eso por encima de todo, o sea, la economía ahora mismo es lo que más nos está lastrando, estamos con este proyecto estatismo que recordad, nos hacía bajar el nivel de paro, recordad que al inicio del vídeo anterior estábamos en un 37% de paro, una mala situación, no es que estemos en una gran, gran, gran situación, pero ahora mismo estamos en un 32%, oye, no está mal, y vamos a seguir con nuestros proyectos, porque ya hemos acabado con este proyecto del paro, vamos a intentar pasar a algo que sea algo que nos ayude también, como por ejemplo, crear una organización internacional del comercio para tener recursos naturales, es decir, vamos a intentar no meternos en más líos, porque lo del País Vasco ya sabéis, si visteis el vídeo, que no fue un lío nuestro, sino que es que realmente nos sucedió, y vamos a intentar también mejorar relaciones con nuestros vecinos, especialmente, mira, Luxemburgo ha entrado en bancarrota, y esto es tremendo, que Luxemburgo, un país así, haya entrado en bancarrota, vamos a intentar, sobre todo, con los países que sean democracias, mejorar la relación, por ejemplo, Italia, es una democracia, y vamos a intentar hacerlo, sobre todo, también, con una estrategia, tenemos que, lo he estado pensando, ¿no?, porque si la amenaza es Rusia, y la amenaza es la influencia que puede llegar de Rusia, y que se puede ir contagiando al resto de países, es decir, si Rusia influencia a Bielorrusia, Ucrania, etc., eso se irá contagiando al resto de países, es tratar de la misma historia que está haciendo en la vida real la Unión Europea, tratar de ganar primero tu influencia en esos países antes de que Rusia gane influencia, y aquí ganar influencia puede ser de muchas formas, por ejemplo, podría ser, yo qué sé, me voy a Moldavia, y tengo influencia negativa, promover una disensión, influenciar el sistema político, pérdida moral, o ganar aquí, perdón, que no lo estéis viendo bien, perdonad, hacer esto, una mejora de relaciones. Moldavia es una democracia, ¿por qué quiero solo mejorar relaciones con las democracias? Porque esto me puede suponer, si, lo voy a poner al contrario, si me voy a mejorar relaciones con las cosas, con los países que no son democracias, me puede llevar a más infelicidad, a una mala relación con las democracias, etc., etc., así que vamos a mejorar las relaciones, vamos a gastar dinero, por decirlo así, vamos a ver Bulgaria, que según esto es una democracia, ya sabéis que Bulgaria fue uno de los países más amonestados por temas de corrupción desde su entrada en la Unión Europea, vamos a ver Kosovo, Kosovo es autoritaria, no me interesa, Serbia está en el límite, no me interesa, Montenegro, bien, Montenegro nos la vamos a comprar, no comprar, me refiero a que compramos la idea de que sea una democracia, Austria, venga usted para aquí, que vamos a hacer una democracia, Eslovenia también, y ahora le vamos a dar al play, porque si no, todas estas cuestiones no nos van a funcionar. ¿La economía qué? La economía podemos subir un puntito, porque estamos ahí en el límite, podríamos subir un poquito, veis que va bajando la economía, pero como estamos en crecimiento, subir los impuestos nos ayudará a tener ingresos, y estos ingresos, ya os digo yo que tarde o temprano vais a ver cómo los estamos invirtiendo, vaya Francia, hemos tenido ahí un fracaso diplomático, pero bueno, lo seguiremos intentando, ya sabéis que Francia, si miramos el mapa de relaciones, no es que nos llevemos especialmente bien, con Portugal, que es nuestro socio de bloque, pues vamos a fracaso con Italia, bueno, parece que volvemos éxito con Bulgaria, fracaso con Bosnia, y éxito con Austria y Eslovenia, parece que volvemos un poco al inicio del juego, en el que no querían ser nuestros amigos, aquí hay una, realizar inversión, ¿podemos realizar una inversión? Bueno, pues vamos a invertir en otro país, mejor en relación y poder darte alguna bonificación, perfecto, vamos a realizar una inversión directamente con ellos, y con Eslovenia, que es una democracia, bueno, pues no podemos hacer una inversión, con Italia, ha habido fracaso, pero con Austria, me suena que ha ido bien, no podemos meterla al bloque, así que, por el tema de que no tenemos tanta potencia militar como ellos querrían, pues bueno, pues muy bien, pues no somos del bloque, me da igual, con Portugal, y aquí estamos haciendo inversiones, con Francia, nos gustaría llevarnos mejor, pero sinceramente, sería una locura gastarse todo ese dinero, el Reino Unido es una democracia, por supuesto, vamos a intentar mejorar Unión Báltica, Unión Báltica, a ver qué es esto, los estados del Báltico se unen contra la amenaza común de Rusia, los estados del Báltico están haciendo exactamente lo que os he dicho yo, que teníamos que hacer, unirnos, conseguir unas buenas relaciones para luchar contra Rusia, contra la amenaza de Rusia, ¿cuál es la amenaza de Rusia? Os lo voy a explicar, los que estáis aquí desde el primer vídeo, recordaréis que en el primer vídeo Rusia le declara la guerra a Estonia, y ahora mismo Estonia ya no existe, es una provincia de Rusia, y lo que han decidido Letonia y Lituania es unir fuerzas, precisamente, para luchar contra esto, ¿y nosotros qué podemos hacer? Pues tratar de mejorar nuestras relaciones, precisamente, con esta, no contra, sino con esta Unión Báltica, porque eso es lo que tenemos que hacer, mejorar las relaciones con los países, ¿qué es esto? Nuestra inversión ha sido todo un éxito en Portugal, ahora podemos hacernos con todos los bienes que queramos, y yo debo elegir con cuál de los bienes me quedo, con más puntuación del juego, pues sinceramente, no, con más dinero y puntos de acción, pues sinceramente, como tenemos puntos de acción de sobra y dinero, me voy a sumar esta puntuación, porque, oye, ¿por qué no? Después, con mis vecinos de abajo, realmente, tampoco es que tenga una muy buena relación, y es una democracia en Marruecos, lo intentamos, venga, vamos a intentar, sé que me va a decir fracaso, y con Argelia me va a decir otro tanto, es autoritaria, no me interesa, Túnez, que es democracia, vamos ahí, por cierto, Túnez, Túnez nos recuerda a esa primavera árabe, que hemos repasado también en el canal, Decisión Turca, atención, Turquía está en una encrucijada, parece que la mitad del país quiere continuar su política por occidental, muy real esto hasta el momento, por eso hace que las partes más nacionalistas del país recuerden el sentimiento musulmán del antiguo imperio otomano, es muy, muy real, porque esto en Turquía, más o menos, más o menos, lo estamos viendo, exigen que Turquía se convierta en líder del mundo islámico, de una forma u otra, a Turquía y al pueblo turco les espera una gran decisión, como veis, no es algo que podemos hacer nada, porque pone, veamos qué deciden, no podemos hacer nada, simplemente que sepamos que en Turquía está así la cosa, y Turquía, fracaso con la Unión Báltica, bueno, pues nada, Unión Báltica, no queréis mi ayuda, pues voy a ir a ver si Egipto quiere mi ayuda, y en Naciones Unidas hay una advertencia de que en 173 días se vota esto, justificación internacional en caso de conflicto militar contra tres países de mucha belicosidad, por eso es importante, vale, Marrocos tampoco, es muy importante en tema de la belicosidad mantenerlo bajo, no meternos en líos, uy, tenemos un crecimiento muy alto de PIB, por tanto, vamos a subir los impuestos para ganar más dinero. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el 31,4 de paro, estamos bajando bien el paro, éxito diplomático con Egipto, me gusta, vale, perfecto, Egipto además que tiene, pensad que Egipto tiene este canal de Suez, que es muy importante para nosotros, guerra entre Corea al Norte y Corea al Sur, se veía venir, y aquí nuestros éxitos y fracasos de relaciones diplomáticas, no podemos entrar en ningún bloque, porque ya tiene su propio bloque, hacemos con Jordania, podemos intentarlo con Jordania, aunque cabremos un poco a Israel, ya sabéis, si te relacionas muy bien con países árabes, lo que vas a conseguir es cabrear a los países tipo Israel, pero bueno, si conseguimos mejorar las relaciones, pues mucho mejor, aquí tenemos esta guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué tenemos por aquí en política interna? Mucho desempleo, lo estamos reduciendo, falta mejorar el perfil de industria y mucha infelicidad de nuevo en el País Vasco, no me extraña, puede que volvamos a tener algún problema con el País Vasco, bueno, ¡ay señor! A ver, democracias, bueno, lo tenemos bien todo esto, ¿vale? Índice de Desarrollo Humano, a ver, fracaso con Jordania, bueno chico, pues, vale, o sea, que alguien me explique también por qué a veces estamos fallando con estas cosas, porque, porque no lo entiendo, marrocos, oye, ¿te podemos llamar al bloque? No, necesitaríamos mejor relación con él y tampoco me interesa, ¿por qué? Porque yo soy más de los países europeos, uy, estaba bajando mucho la economía, baja los impuestos, que está bajando mucho la economía, no puede ser, y ahora veis, se recupera, en cuanto tú, tocando los impuestos, es decir, jugando con el nivel de impuestos, es como una economía se puede regular, es decir, es lo que llamaríamos una política fiscal, una política fiscal, sobre todo, hablaríamos de este tema de los impuestos, obviamente hay muchísimo más, ¿eh? Por simplificar y usar este gameplay para aprender algo más, estaríamos hablando de esta política fiscal. Venga, Organización del Comercio Internacional está a punto de acabar, los servicios le quedan un año, pero bueno, esto sí que me interesa para seguir invirtiendo, vamos a rebobinar más rápido, para seguir invirtiendo en otras cuestiones, hay que seguir reduciendo el paro al máximo, hay que seguir reduciendo, a ver, disputa ártica, bueno, Rusia otra vez, Rusia ha declarado públicamente el polo norte como suyo, junto con todos sus recursos, los Estados Unidos han respondido inmediatamente, haciendo lo mismo, se prevé un gran conflicto, ¿y nosotros con quién vamos? ¿y nosotros con quién vamos? Pues ahora os lo digo, con quién vamos, mapa de relaciones, Rusia está en rojo, y Estados Unidos un poquito mejor, vamos a intentar mejorar las relaciones con Estados Unidos, porque tiene pinta de que va a ser más necesario llevarse bien con Estados Unidos que con Rusia, porque lo que estamos haciendo es intentar, de todas maneras también os digo que los mayores enemigos de Rusia, como la Unión Baltica, nos está diciendo que no quiere saber nada de nosotros, por tanto, sinceramente, o sea, Bielorrusia es una gran amiga, pero yo también os digo una cosa, Ucrania que es enemiga de Rusia, voy a intentar mejorar relaciones con Ucrania, y si Ucrania me dice que no, quizá optamos por una diplomacia mirando a Rusia, ya sé que no es lo más deseable, pero oye, ¿por qué no? Oye, ¿y en tamaño de PIB qué? Estábamos el 13, estamos el 14, estamos ya el 16, o sea, estamos bajando estrepitosamente en tamaño de PIB, pero bueno, claro, tenemos el paro que tenemos, y tenemos la capacidad que tenemos, es decir, tampoco, es decir, es lo que hay, o sea, que siento decirlo así, ¿no? Pero es un poco lo que hay, Túnez, ¿qué? Túnez, necesitaríamos más militares, y resolución, el Consejo de Seguridad ha decidido lo de antibeligerancia, ya sabéis, que si estamos muy beligerantes, pues nos van a cascar, básicamente, mejorar, vale, pues con Ucrania y con Estados Unidos, vale, los enemigos de Rusia nos están haciendo caso, excepto los bálticos, ya tenemos este proyecto, tenemos tres puntitos más aquí, y ahora lo que vamos a hacer es buscar otro proyecto que nos ayude. ¿Diplomático? Bueno, vale, diplomático, porque a mí lo que me interesa no es el Misiones Diplomática 3, sino el Misiones Diplomática 5, porque este me da más puntuación, que me da igual, este me mejora las relaciones con todo el mundo. Luego está esto, seguimos con el tema de ruptura, de eliminación de limitaciones comerciales, en la que relaciones diplomáticas me suben, y ingresos bursátiles también, por tanto, para adelante, porque este, porque si yo lo que quiero es mejorar las relaciones diplomáticas con todo el mundo, una de las maneras de hacerlo, es lo que llamamos diplomacia económica. Lo vimos en este mismo gameplay, cuando China se unió a nuestro mercado bursátil y nos daba mucho dinero. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí, que lo podéis leer aquí debajo, lo que nos va a hacer es dos beneficios. Uno, vamos a ganar dinero, bien, porque ganamos nosotros, y ganan los miembros de nuestra bolsa, es decir, esos países. Dos, mejoramos relaciones con todo el mundo. ¿Cómo? Con barreras comerciales, quitándolas, es decir, economía. ¿Diplomacia económica me puede interesar? Me puede interesar. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer diplomacia, de mantener relaciones, sin tener que hacer bloques militares, sin tener que hacer alianzas militares, sin tener que irme a la guerra o algún conflicto con la gente, ¿no? Entonces, con la gente me refiero con cualquier otro país. Entonces, ya me interesa eso, ya me interesa. En el País Vasco y en Navarra está creciendo la infelicidad, y lo único que podemos hacer es investigar cómo solucionarlo. Es decir, mapa de terreno, mapa político, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué le vamos a poner? ¿Una atracción turística a los vascos para que no estén cabreados? Es que va creciendo, pero ¿qué podemos hacer? Más inversión. ¿Probamos con una industria minera? Podemos probar, porque viviendas sociales nos faltaría el qué. Beneficios sociales avanzados. Pues oye, beneficios sociales avanzados es el siguiente, después de este. O sea, en cuanto pueda voy a hacer este y ya está, se acabó. Lo que vamos a hacer es esto. Beneficios sociales para mejorar la situación en el País Vasco. Cuidado que la guerra se acentúa. Rusia y Estados Unidos discuten el tema. Y ahora va a Dinamarca y establece una base operativa en medio de la zona en disputa. Pues muy bien, en el Ártico. Pues oye, genial. Se va a ver una... Mira, ¿qué es esto? Esto es parte de Dinamarca. Mirad, aquí está la base, que parece que ha caído una bola extraterrestre. Y esto es una base de Dinamarca. La cuestión, lo que os decía. En el País Vasco y Navarra podemos invertir en turismo, minería, industrias avanzadas, que también podrían ayudarnos, o ciudad de nueva generación. La ciudad de nueva generación, como veis, aumenta la población, aumenta el PIB, aumenta los... Pero no, en este caso, no me estaría ayudando con el tema de la satisfacción. En los beneficios sociales, lo que me ayuda es a incrementar la población. Pero bueno, entonces, el proyecto que nos faltaría en esta ciudad es la modernización de la economía 5. Estamos con una economía moderna 1, que es grave. Deberíamos ir a modernizar la economía más. Claro, es que España, por eso tenemos ese paro. Es que, es decir, tenemos un trabajo enorme. O sea, es decir, vamos a estar durante unos cuantos vídeos viendo muchas cosas, pero entre esas cosas será trabajar el tema de conversión completada. ¿Os acordáis? ¿No? Aquella conversión cultural que hicimos en su momento, que era como lo de españolizar a los niños catalanes, pues algo parecido, ¿no? Turquía, cuidado. Turquía ya se ha decidido. Y no hay más que un dios, un dios que es Alá. Pues nada, Turquía es, pasa de su cultura pro-occidental, y esta cultura que la vemos aquí en España, que cuando nos habla cultura pone española y gallega y civilización occidental, pues ahora en Turquía, perdona que no la localizaba, vamos a tener, pues, una civilización islámica, islámica, turca-árabe, y una civilización islámica. Esto es lo que ha cambiado en Turquía. En principio, esto lo único que va a hacer es que va a favorecer, digamos, de alguna manera, mientras oímos así el ruidito un poco de fondo de esa guerra en Siria, es que precisamente las relaciones con países occidentales se vayan reduciendo, mientras que con los musulmanes se incrementen. Bueno, la cuestión que tenemos que modernizar la economía española, la economía que va tirando bien, oye, que tampoco, que no podemos estar mal, ¿eh? Que 30,2, ¿eh? Yo quiero cerrar el vídeo por debajo del 30 de paro. Vamos a cerrar el vídeo por debajo del 30 de paro, claro que sí. Eso sí, voy a hacer algo contradictorio con lo que estoy diciendo, y es subir un par de puntos los impuestos, ¿eh? Guerra entre Rusia y la Unión Báltica, se veía venir. Se veía venir que aquí habría una guerra. Y, ojo, ¿no quieren ser amigos nuestros? Pues mira, que se fastidien. Por cierto, la guerra, voy a darle al pausa, tiene una pinta muy mala para la Unión Báltica. Fijaos, ¿eh? Unión Báltica va con cuatro, ahora, ahora ha mejorado, cuatro infantería, cuatro tanques, vale, vale, vale. Y Rusia va con... A ver, ¿podemos ver la guerra? Aquí, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, ¿vale? A ver, aquí, aquí lo podemos ver. La Unión Báltica va con cuatro, 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 uno, que parece una táctica de fútbol, pero es que mirad Rusia. O sea, estáis viendo la diferencia, ¿no? La guerra tiene mala pinta, le vamos a dar al play, pero la guerra tiene mala pinta para la Unión Báltica. Una Unión Báltica que seguramente tendrá, no lo sé, pero tiene pinta que tendrá el mismo futuro que Estonia. Es decir, que los países bálticos volverán a formar parte de Rusia como en la Unión Soviética. Por cierto, está creciendo mucho la economía, 0,2, esto quiere decir que podemos incluso apuntar un poquito más alto con el tema de los impuestos y que el paro ya está por debajo del 30. Ya tenemos el paro por debajo del 30, por favor, votadme. Votadme en las siguientes elecciones. En las siguientes elecciones hay que votarme. Que me llamen también del gobierno español si necesitan ayuda. Y bueno, supongo que también me votarán algunos, porque habéis visto que lo que estoy haciendo también es subir los impuestos. Pero, ¿qué está pasando? Que, o sea, al final, mirad, voy a dar otra pausa. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones es que la economía, los planes económicos, los planes van siempre a medio y largo plazo, sobre todo cuando hablamos de un país. Siempre van a medio y largo plazo. Se está notando ahora todo aquello que hemos hecho durante cuatro vídeos. Es decir, cuando hemos hecho, cuando nos hemos centrado en las relaciones diplomáticas, que eso no nos está dando efecto de momento, porque es verdad que hay gente que todavía no nos quiere demasiado, ¿no? Pero tampoco estamos tan mal, ¿vale? Pero sobre todo, cuando nos hemos centrado en la parte económica, estamos viendo cómo he subido el impuesto 40% y aún así sigue subiendo al 0,2 el PIB. Que sé que tampoco es la leche, pero está subiendo al 0,2 el PIB, aunque yo estoy presionando y subiendo más impuestos. Y no tenemos deuda. Esto es lo que se tiene que hacer. Es decir, así es como se nota cuando uno está trabajando en el tema económico. Y es verdad que la bolsa ahora nos está dando mucho rédito. Bueno, pues ya miraremos qué podemos hacer para mejorar el tema de la bolsa. Y es verdad que ahora mismo, sobre todo, es el tema de los impuestos lo que nos está dando pasta. Pero no nos está quitando dinero nada más. Y con lo de la bolsa, pues podemos trabajar. Podemos echar, por ejemplo, a países que no nos están dando rédito. Como por ejemplo, la República de China nos está dando muy poco rédito. Entonces, pues bueno, pues vamos a echar a Corea del Sur. Podemos echar, porque oye, estás en guerra además. Y necesitaremos 270 días para poder añadir un mercado. Pero podemos, es que la República de China es muy preocupante, porque somos nosotros los que más beneficios estamos dando. Pero en cuanto pasen estos 270 días, meteremos a otro y ya está. Y no hay problema. Es decir, cuidado con el separatismo, que ahora lo podríamos invertir ¿en qué? En esa conversión cultural. Bueno, esto de la puntuación del juego. En esa conversión cultural en Cataluña. Tenemos dinero para invertir. Ahora podemos invertir todo esto en este tipo de cuestiones. Y podemos invertir esto para de mientras calmar la situación. Lo invertimos. Claro que sí, porque ahora tenemos dinero. Mientras la economía va tirando y mientras estamos, el paro, de nuevo, también hay que pensar, no bajará de un día para otro. Llevamos desde el 37% hace unos vídeos. Y atención, ¿qué pasa? Nueva ruta de la seda. Bueno, lo que realmente está haciendo China es un juego muy real. Siguiendo el ejemplo de la antigua ruta de la seda, el nuevo puente terrestre de Eurasia conecta China con Europa Central. Trens expresos circulan por Kazajistán, Rusia y Bielorrusia hasta llegar a Polonia cargados con bienes que valen millones. Bueno, vale. Entonces, ¿tenemos una ruta de la seda? Vamos a ver nuestras relaciones. ¿Cómo están? Pues muy mal con Rusia. Con una Rusia que, bueno, que la Unión Báltica ten cuidado. Pues con Polonia es la única de esta ruta de la seda que podemos tener buenas relaciones. Pues lo vamos a intentar. Que luego nos dirán que no. Pues mi enhorabuena y nos dices que no y nosotros nos callamos y nos vamos. Pues ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver cómo acaba esto de Polonia y vamos a ir, por ejemplo, vamos a esperar a que acabe esto de los servicios y cerramos un poquito el vídeo. A ver si pasa algo también, ¿eh? O a ver si vemos acabar la guerra. ¿Cómo va esta guerra? Esta guerra la está ganando claramente Rusia. Como veis aquí, ¿veis? El rojo, pero claramente, pero se está defendiendo la Unión Báltica, ¿eh? Pero bueno, que la cosa está complicada. La verdad que está complicada. Éxito con Polonia. Me gusta. Polonia, por cierto, ¿podemos hacer bloque? Y las unidades necesarias 26 de 39. Por tanto, ¿esos que tengo más o menos de las que tú quieres? Límite de unidades 26 de 29. No, es que tengo menos de las que tú quieres, pero no puedo tener más porque mi población en las elecciones me pidió que no tuviese tantas. Bangladesh se une a la India. ¡Ojo! Unión de países. La gente de Bangladesh ha decidido unirse permanentemente a la Unión de la India. Desde ahora Bangladesh es un estado más de la República de la India. ¡Ojo! Este tipo de cosas, ¿eh? Que esto no ha sido por una guerra. Esto ha sido por un referéndum o... Bueno. Ahora mismo tenemos a la India en la que también uno de sus bueno, pues uno de sus nuevos estados es... O sea, uno de sus nuevas regiones es Bangladesh. Por cierto, ¿qué relación tengo yo con la India? 37. Y líder del bloque de... Puf, puf, puf. Necesitamos unirnos, tener buenas relaciones con la India. ¿Por qué? Porque tiene un bloque tan grande que sí, que no nos... Ahora mismo su preocupación no es España. Ya lo sé, pero... Y sí, sí. Bueno. Proyecto implementado, servicios y ojo que ahora sí vamos a terminar con una cosa y es para que no se me olvide el próximo día. Tenemos los servicios, ¿vale? Que es esto de aquí. Como veis, podríamos meterle industria, que ahora mismo, sinceramente, es el estado medio de desarrollo. Ya tenemos el estadio alto. No. Lo que tenemos que hacer, ya sabéis, es la modernización de la economía. ¿Vale? Tenemos que modernizar la economía. Lo dejo activado para que no se nos olvide. Y recordad que en el próximo vídeo vamos a seguir modernizando la economía. ¿Vale? Antes de cerrar el vídeo, simplemente, conclusión. El tema de la economía funciona a medio y largo plazo con los países. Por tanto, por ejemplo, hemos dicho alguna vez en el podcast y en este canal, ¿no? Que una de las estrategias del gobierno de Pedro Sánchez y de, bueno, iba a decir de Pablo Iglesias, pero de Podemos, era que estos últimos presupuestos que aprobaron, dejarlos correr, que se noten los efectos, no convocar elecciones anticipadas para llegar a dentro de dos años y que la sociedad note los efectos. Nosotros no tenemos esta estrategia en este juego tan electoral, pero quiero que veáis, quiero que notéis el ejemplo. Hemos tardado dos o tres vídeos en conseguirlo, pero ahora mismo nuestra economía está bastante bien. Ahora es un 0,01 negativo, pero está muy bien. Económicamente, tenemos recursos que habéis visto durante el vídeo, que los hemos invertido en un montón de cosas. Y el paro, que hace un vídeo y medio, estaba en el 37%, está en el 28% y nuestra economía está creciendo. Está creciendo. Es decir, en este vídeo hemos visto bajar cuatro puntos, más de cuatro puntos el desempleo. En el próximo vídeo seguramente lo veremos más. Nos hemos centrado en la economía y nos ha funcionado. Queríamos también centrarnos en las relaciones diplomáticas positivas, políticas, diplomacia económica. Y eso lo seguiremos trabajando. Es algo así como lo que hemos explicado alguna vez de la Rusia de Putin. En que primero se centró en recuperar económicamente Rusia y luego se preocupó de otros temas, aunque él lo hizo de una manera más beligerante. Pues eso mismo vamos a hacer nosotros también a partir de ahora. En los comentarios quiero que me pongáis qué podemos hacer con este dinero, con esta buena situación económica. Ya sé que el 28% de paro no parece una buena situación económica, pero si queréis hablar de invertir en el paro y demás, también lo podemos hablar. ¿Qué podemos hacer con esta buena situación económica? Y sobre todo, ¿qué creéis que debemos hacer en el siguiente vídeo? Espero vuestros comentarios y con esos comentarios seguiremos en el próximo vídeo de este gameplay. Un saludo. ¡Hasta luego!